El Barón Munchausen presenta Ideas Rompecráneos El Barón Munchausen presenta Ideas Rompecráneos Los pájaros y los insectos tienen cuerpos más pesados que el aire, sin embargo pueden volar, si no, miren esto Los diseños del Gran Da Vinci son considerados el primer bosquejo serio de una aeronave Esta carta dice que un par de hermanos fabricantes de bicicletas de Ohio lograron hacer volar un artefacto más pesado que el aire ¡Alguien lo ha conseguido! ¿Qué? ¿Cómo puede ser que alguien lo haya logrado antes que yo? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Cohetes! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Llamen a los bomberos! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Por favor! ¡Llévenme a mi laboratorio! ¡Debo construir el 14 bis! ¡Rápido! ¡Por favor! ¡Llévenme! ¡Nunca había visto tanta redajunta! ¡Tengo hasta en los zapatos! ¡Mire! ¡No estamos solos! ¡Hey, Orville! ¿Quiénes son ese par de extraños y extravagantes personajes? No lo sé, pero parece que no se hunde por aquí ¡Ah! ¡Ustedes son los que buscamos! ¡Un placer! ¡Soy el varón Munchausen! ¡Y mi sueño es volar! Y yo soy Betty, asistente del varón ¡Ah! ¿Quieren volar? Nosotros somos Wilbur y Orville Wright, comúnmente conocidos como los hermanos Wright Y estamos a punto de realizar una hazaña asombrosa Despegaremos con este avión y volaremos sobre el aire sin la necesidad de propulsarnos con fuerzas externas a este aparato ¡Shh! Por favor, Wilbur, mira cuánta gente hay aquí Tenemos que mantener este invento en secreto Si no, corremos el riesgo que otros nos copien los diseños ¡Ja! ¡Ustedes son espías de una compañía multinacional! ¿Acaso todos ellos ahí sentados vinieron a robarnos nuestro invento? ¡Ja, ja! ¡No, queridos amigos! Estas personas siempre vienen a nuestro show ansiosas por conocer los más grandes descubrimientos que cambiaron a la humanidad ¡Maravilloso! Sabíamos que iba a resultar bien ¡Mmm! ¡Bienvenidos! Quédense entonces, sean testigos de este momento El primer vuelo autopropulsado de la historia ¡Oh! ¡Qué impresionante su aeronave! ¿Cómo la construyeron? ¡Quiero saber! Las primeras máquinas voladoras más pesadas que el aire se llamaban planeadores En 1879, un inventor inglés llamado George Cayley diseñó un planeador que tenía una cola que le daba el poder de controlarlo Dando así estabilidad a la aeronave ¡Oh! El gran Cayley descubrió varias de las leyes físicas básicas para volar Y es considerado el fundador de la ciencia física aerodinámica ¡Miren estos bocetos! Fueron de gran inspiración para nosotros Ya que este ingenio de Cayley fue la primera persona que describió una aeronave de ala fija propulsada por motores Y estos son los diseños de Otto Lilienthal Otto era un gran ingeniero alemán que experimentó con planeadores que se piloteaban de acuerdo con los movimientos que hacía el piloto con su cuerpo Estas arriesgadas incursiones se realizaban desde colinas naturales Desde donde se lanzaban para probar que el vuelo más pesado que el aire era posible sin la necesidad del aleteo Estos fantásticos planos fueron la base que nos permitió construir este magnífico prototipo Y le pusimos de nombre Flyer ¿Listos para despegar, Wilbur? ¡Sí! Si todo sale bien y los vientos de este páramo en Carolina del Norte lo permiten Se convertirá en la primera aeronave en volar por sus propios medios ¡Ay, sí! ¡Queremos verlo volar! ¡Bla, bla, bla! ¿Cómo creen que se va a sostener esa chatarra en el aire? ¡Ilusos farsantes! Querido público, no se sientan traicionados Lo que permite que el aeroplano se sostenga con el aire Es nada más y nada menos que la forma del ala ¡Miren! En 1866, Frank Wenham ya había descubierto que la sustentación de los pájaros Se generaba por la parte frontal de sus alas De esa manera, dedujo que unas alas finas, largas y fijas Serían más eficientes que las alas parecidas a las de los pájaros o a las de los murciélagos Wenham construyó el primer túnel de viento Gracias a ese experimento, pudo comprobar que las formas de las alas Eran lo que generaba la sustentación sobre el aire ¿Cómo un aparato tan pesado puede sostenerse por aire? ¿Qué tiene que ver la forma del ala? Observa bien Cuando el avión toma mucha velocidad El flujo de aire que pasa por arriba y por debajo del ala Se acelera y es cada vez mayor El aire que pasa por arriba pasa más rápido que el aire que pasa por aquí abajo Por este motivo, hay mucho más volumen de aire pasando por debajo que por arriba del ala Y eso genera una presión de abajo hacia arriba que sostiene el avión en el aire ¡Sorprendente! Como decía nuestro querido Otto Lilienthal Inventar un aeroplano no es nada Construir uno ya es algo ¡Y volar! ¡Lo es todo! ¡Manos a la obra! ¡Y vamos a volar! Finalmente, después de más de 100 años de estudios y experimentos El 17 de diciembre de 1903 Orville Wright se convirtió en la primera persona en volar sobre una aeronave más pesada que el aire Aunque, bueno Por lo que veo, los hermanos Wright utilizaron raíles para mantener el aparato en su trayecto Y también una catapulta para impulsarlo El vuelo sucedió en Kitty Hawk, Carolina del Norte Un lugar alejado de las grandes ciudades que tenía vientos constantes en una misma dirección Y disponía de un suelo plano que hacía más fáciles los aterrizajes Wilbur Wright consiguió recorrer 260 metros en 59 segundos ¿Qué están diciendo? Estos viajes fueron muy controversiales Aquí dice Alberto Santos Tumont se lleva todos los honores en un vuelo público en París El 13 de septiembre de 1906 En su famoso avión, el 14 Bis, logró elevarse en el aire sin la necesidad de utilizar artificios externos como catapultas Espere, ¿alguien nos puede explicar quién fue el primero que logró elevarse sin propulsores externos? ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Ay, soy un genio! Aquí, señor Dumont ¿Cómo se siente con este gran logro? ¿Qué opina usted de la controversia que ha surgido con el vuelo de los hermanos Wright? Estoy emocionado y orgulloso de mi logro A diferencia de los hermanos Wright, no necesito de la ayuda de raíles ni catapultas para despegar A ver, señor Dumont ¿No tiene miedo de que todas estas personas roben los secretos de su aparato y así hagan mucho dinero? Eh, la verdad que no Para mí es muy importante que la aeronavegación se convierta en un gran paso para toda la humanidad A decir verdad, todos los avances técnicos deben de quedar a disposición del mundo entero Si todos los seres humanos pensaran de esa forma, todos serían genios No, 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 no Lo mío es solo un pequeño aporte a la humanidad Gracias, gracias A partir de este fascinante momento, las aeronaves comenzaron a ser construidas con materiales cada vez menos densos y más resistentes Como el aluminio, que permite velocidad y eficiencia al momento de navegar por el aire No importa ya quién fue el primero y quién fue el segundo en sus descubrimientos Lo que importa aquí es que estos pioneros de la aeronavegación hicieron que el mundo entero cambiara Los vuelos permitieron recorrer más rápido las grandes distancias, facilitando el comercio y la comunicación Sin embargo, el hombre a veces es vil Los aviones se usaron por primera vez con fines militares durante la Primera Guerra Mundial Así el avión se transformó en un arma de destrucción Su poder mortal creció tanto que cambió la historia de las guerras para siempre Es muy triste que nuestros inventos se convirtieran en aliados del sufrimiento y la destrucción del mundo Nuestra intención nunca fue esa Nosotros solo queríamos cumplir el sueño de volar Bueno, esperen Además de los horribles usos que le dieron algunos hombres a los aviones Este gran invento cambió definitivamente la fisionomía política y social del mundo Se acortaron las distancias de gente que vivía en tierras distantes E hizo posible un intercambio cultural entre países nunca antes visto ¡Increíble! ¡Eso es increíble! ¡Eso es buena! ¡Claro que sí! Gracias a ustedes que cumplieron el sueño de volar La aeronavegación inauguró nuevas disciplinas Generando un amplio desarrollo de la industria Y haciendo ricas a muchas naciones en el mundo Además de permitirnos verañar en el Caribe Así vivamos en Corea ¡Oh, simplemente maravilloso! ¡Miren! ¡Miren allá! ¡Viva, hermano! ¡Míralo! ¡Está volando! ¡Wow! ¡Es maravilloso! Tienes razón, Wilbur ¡Es magnífico! ¡Viva, hermano! ¡Viva, hermano! ¡Adiós! ¡Viva, hermano! ¡Viva, hermano! ¡Viva! Gracias por ver el video.